Cambiamos ahora por qué son más las escuelas que se van sumando a la protesta de los jóvenes en los colegios porteños que están rechazando la reforma curricular propuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya son 18 los establecimientos, hay tomas y asambleas. A las 5 escuelas que iniciaron las medidas de fuerza el lunes ya se les sumaron otras 11. Estaría previsto que hagan lo mismo nuevas instituciones. Todos por igual rechazan los cambios que las autoridades porteñas pretenden hacer en la currícula escolar. En la escuela de jardinería Cristóbal Hickens los docentes se acercan a hablar con alumnos que deciden en asamblea cómo continuarán. ¿Estaron toda la noche aquí adentro? Sí. ¿Es el segundo día de toma? Sí. ¿Sabés que se han sumado más escuelas? Sí, sí. ¿Ha tenido algún llamado, alguna autoridad? No, de ninguna, de ninguna autoridad. ¿La toma es por tiempo indefinido, hasta nuevo aviso? Por tiempo indefinido, no. Inicialmente es hasta el martes a la mañana. Se puede extender, que es otro tema, pero inicialmente es hasta el martes a la mañana. Por otra parte, desde la Escuela Técnica Fernando Fader, los alumnos llaman a una toma conjunta y aseguran que no pararán hasta ser recibidos por el propio Ministro de Educación porteño, Esteban Burleich. Continúan tomando la escuela. Sí, así es, es la segunda noche que nos quedamos a dormir acá. Estamos hablando de la Escuela Fader. Sí, es un colegio técnico de flores. Bueno, acá a cuatro cuadras también está tomado el Cortázar. Igual también con 13 colegios más estamos en esta medida de conjunta, nucleada por la Coordinadora de Estudiantes de Base, la SEP. La consigna, digamos, o el objetivo de la toma es que se pare con el cambio en consulto de las currículas que, digamos, inició el gobierno de Macri, que tengamos participación obligatoria de toda la comunidad educativa en jornadas institucionales o sean días de clases, en los cuales los padres, los docentes, los estudiantes tengamos poder de decisión frente a cuál va a ser el contenido que nosotros tenemos. Además, uno se pregunta cómo va a continuar esta toma. ¿Hasta cuándo, por ejemplo? ¿O a la espera de qué? Bueno, lo que nosotros, en parte, y es muy importante lo que preguntás, porque no queremos más respuestas de cuatro de copa, no queremos más asesores, no queremos más reuniones así, no queremos más reuniones por área, por especialidad. Tenemos una reunión de todos juntos, en la cual esté el Ministro Ulrich, que es, digamos, la cabeza del Ministerio de Educación, el cual tiene la última palabra, y que nos firme y nos garantice que vamos a poder tener esta participación obligatoria de toda la comunidad educativa.